Inicia la NFL 2024 con un partidazo entre los Baltimore Ravens y los Kansas City Chiefs. Ambas escuadras buscarán un Super Bowl después de haberse enfrentado en final de conferencia, duelo que, evidentemente, ganó Kansas City. Lamar Jackson y Patrick Mahomes se han enfrentado en cinco ocasiones y Mahomes ha sacado la mejor parte de esos duelos. Para cambiar la narrativa, Baltimore consiguió al corredor de Eric Henry, ex estrella de los Tennessee Titans, jugador de 30 años y alguien imponente en el juego terrestre, que es precisamente la debilidad defensiva de los Kansas City Chiefs. Por otro lado, Kansas City tiene bastante presión sobre mariscales de campo, sobre todo con Chris Jones y con Carl Laftis. Ojo que Lamar Jackson podría correr más de lo esperado en este duelo, no por gusto, sino por necesidad. Kansas City es favorito por tres puntos y juega como local. ¿Quién crees que gane? Al no saber en la casilla de comentarios, te lo leo. Y feliz inicio de la NFL. Saquon Barkley podría tener 18 o más toques de balón por partido con su nuevo equipo, las Águilas de Filadelfia. Su anterior corredor, DeAndre Swift, promedió casi 17 toques por partido con las Águilas la temporada pasada. Si Barkley consiguiera 18 toques y mantuviera su promedio de carrera de 4.3 yardas por oportunidad, terminaría una temporada de 17 juegos con 1,622 yardas totales, que hubiera sido número 2 entre corredores el año pasado. ¿Te parece demasiado? Saquon Barkley promedió casi 21 toques de balón por partido en su carrera con los Giants. Los bucaneros tienen nuevo titular y se llama Jalen McMillan. Jalen McMillan, receptor tomado en tercera ronda de la Universidad de Washington, ya aparece como titular junto a Mike Evans y a Chris Godwin, quien estaría jugando como receptor slot. McMillan mostró buena química con Baker Mayfield durante el training camp y los juegos de pretemporada, demostrando que quizás fue tomado demasiado tarde en este draft. McMillan estuvo limitado por una lesión de rodilla en 2023, pero logró atrapar 45 pases para 559 yardas y 5 touchdowns en 11 partidos. Una temporada antes, en 2022, un McMillan completamente sano sorprendió con 79 recepciones, 1,098 yardas y 9 touchdowns, superando a su compañero Romo Dunce. ¿Menos trabajo para Travis Kelsey? No si él puede evitarlo. El ala cerrada superestrella de los Kansas City Chiefs dice que ignoraría las instrucciones de tener un rol reducido en la ofensiva del equipo. Está a punto de cumplir 35 años, pero dice que se siente más cómodo con su cuerpo que en temporadas anteriores. Logró 93 recepciones, 984 yardas y 5 touchdowns, que son números bastante más bajos que los de 2022. 110 recepciones, 1,338 yardas y 12 touchdowns. Sus yardas por recepción, en 10.6, también fueron las más bajas de su carrera. Dicho eso, Chiefs no tuvo mucho tiempo para lanzar el balón y además no tuvo otros jugadores que complementaran a Travis Kelsey, más allá de Rasheed Rice, quien apareció en la segunda mitad de la temporada. Sin embargo, Travis Kelsey fue importantísimo en post-temporada, con 32 recepciones para 355 yardas y 3 touchdowns, además de un Super Bowl. El receptor Olamid Zaqueus es titular con los Washington Commanders, así parecen declararlo en su rostro oficial. Aparece junto al receptor Terry McLaurin y el novato Luke McCaffrey. Zachert sería el ala cerrada titular. Y Zaqueus, de 27 años, no es un receptor prototípico. Mide 5.8, pesa 193 libras y consiguió 10 recepciones para 164 yardas y apenas 2 touchdowns la temporada pasada, con solo una titularidad con Eagles en 2023. Su mejor campaña fue en 2022 con los Falcons, 40 recepciones, 533 yardas y 3 touchdowns. Dicho esto, tendrá que aguantar la presión del receptor de Amy Brown, que es bastante bueno como amenaza profunda, y de Noah Brown, quien fue cortado por los Houston Texans y firmado por los Washington Commanders. El corredor de Steelers, Jalen Warren, jugará en semana 1 contra Falcons. El guardia izquierdo, su malo, estará ausente en este duelo. Los Broncos dieron extensión de contrato por 4 años y 96 millones de dólares a su cornerback estrella, Patrick Chetain. El acuerdo incluye 77,5 millones completamente garantizados y un sueldo de 24 millones por temporada que lo convierte en el mejor pagado de su posición. El corredor de Texans, Joe Mixon, se reporta completamente sano de su lesión de cuadríceps. Los Jets firmaron al jugador de secundaria, Michael Carter II, a una extensión de 3 años y casi 31 millones de dólares. Los Steelers hicieron lo mismo con el dinero defensivo veterano Cameron Hayward por 3 años y 45 millones. Los Seahawks entrevistaron al receptor de Gary Stoney, pero todavía no lo han firmado. El corredor de Saints, Alvin Camara, dice que no quiere hablar de extensiones contraactuales durante la temporada. El receptor de Chargers, DJ Shark, no practicó con el equipo el pasado lunes por una lesión no revelada. Se teme que sea una lesión de cadera que lo dejaría afuera por dos semanas. Y el head coach de los Giants, Brian Dable, confirmó que mandará las jugadas esta temporada.